Iniciamos la tercera jornada de la Semana Virtual de la UNIPE Federal 2021, convocada por la Universidad Pedagógica Nacional, cuyo programa está dividido en 28 líneas temáticas y cuenta con más de 150 conferencias, presentaciones, entrevistas y clases abiertas gratuitas para pensar el futuro de la educación y del país. Gracias en nombre de todo el equipo editorial de la UNIPE por asistir a la quinta actividad de nuestra línea temática Acceso Abierto al Conocimiento, Nuevas Políticas Editoriales. Gracias también a los equipos de la universidad que están a cargo de la logística virtual y el soporte a esta intensiva semana y en particular a Antonella de la sede de Pilar que hoy es quien nos está dando el soporte técnico. Esta mañana proponemos un taller cuyo título es Herramientas de Periodismo Narrativo para la Práctica Docente que será dictado por Julián Mónaco y Mariana Lisiaga, integrantes del equipo del editorial de la UNIPE, y también le agradezco a todo nuestro equipo que nuestras actividades, las que se nos asignaron son 10 y los distintos integrantes y las distintas integrantes del equipo han tomado la responsabilidad de organizar y presentar algunas de ellas con lo cual ha sido un reparto solidario de este trabajo y de esta responsabilidad que se nos asignó. Diré dos palabras sobre el editorial para las compañeras que hoy nos asisten a nuestro taller comparto una pantalla rápidamente ubicados en un catálogo profesional estructurado en colecciones temáticas, es su área de libros, como ven ahí la portada de un título de cada una de las colecciones, que cuenta con novedades, reediciones, traducciones y coediciones por una parte y por la otra, cuenta con un área de publicaciones de divulgación en las que el periodismo y las prácticas de la comunicación social que hoy nos ocupan en este taller, tienen un papel importante. Cerca del 70% de los contenidos que hemos producido están disponibles para su descarga y por supuesto lectura gratuita como parte de las políticas editoriales de la universidad, de su compromiso con el acceso amplio al conocimiento, lo cual es parte de la función social y el compromiso de la educación superior. Así que las invitamos a visitar la página y descargar, compartir o leer en línea todos los contenidos que hay o los que más les interese, por supuesto, y con esto dejo de compartir. Y solo un comentario más, y es que es notable también cómo el periodismo está presente en la formación y en la práctica de todos quienes integramos este equipo, y aprovecho para mencionar a Diego Rosenberg, que es periodista y docente en la carrera de comunicación social de la UBA, formador de comunicadores hace muchos años, y está a cargo del área de publicaciones y de divulgación de nuestra editorial. Ángela Gansedo Igarza, licenciada en filosofía y en periodismo. Diego Herrera, licenciado en comunicación social y docente. Juan Manuel Bordón, licenciado en filología y periodista con más de 10 años de experiencia. Así que los otros dos integrantes son Mariana Lisiaga y Julián Mónaco, a quienes voy a presentar en más detalle y ya les paso la palabra. Julián Mónaco es licenciado y profesor en comunicación por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, donde es docente y acaba de presentar su tesis de maestría sobre comunicación y política en la era de los Big Data. Completó el diploma superior en ciencias sociales, convención en educación y nuevas tecnologías de la Flaxo, y actualmente cursa el doctorado en ciencias sociales de la UBA. Su proyecto doctoral continúa su línea de investigación y se titula El gobierno de los públicos, comunicación y política en la era de los Big Data. Compiló junto a Alejandro Pizera el libro Lo que puede una escuela, una construcción sin modelos, González Medita, y Miño y Dávila en coedición 2019. Integra el equipo del editorial de la UNIPE desde 2011. Mariana Lisiaga es periodista y editora por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y docente universitario. Se desempeña como editora de la revista Tema 1, una publicación digital de la UNIPE, donde comenzó a trabajar en 2011. Como periodista, colabora para distintos medios gráficos de la Argentina y de América Latina y prepara su tesis para completar una maestría en periodismo. Explora qué tienen para contar sobre el encierro a las personas privadas de libertad a las que nunca se las escucha, a las que nunca se atiende y a las que casi siempre se discrimina, se violenta o vulnerabiliza. Desde hace seis años, dicta un taller de no ficción en el centro universitario de un penal de máxima seguridad para que las personas privadas de su libertad escriban relatos sobre lo que viven en el interior de esos muros y descubran y ejercen la libertad de pensar y expresarse. Creen el periodismo como herramienta para construir de modo colectivo una memoria de época que incluya todas las voces posibles para fortalecer los derechos de las personas. El taller, tal como lo describe su título, tiene como propósito compartir la idea sobre cómo el periodismo narrativo es útil para comprender de un modo más profundo la realidad cotidiana de las aulas, de la escuela, y así lo van a ilustrar Mariana y Julián y les cedo la palabra. Muchas gracias y bienvenidas otra vez. Gracias, muchas gracias Tere. Bueno, bienvenidas y bienvenidos todos a esta reunión, a este taller que con gusto vamos a ir desarrollando con Julián y en algún modo con todos porque la idea es hacer una actividad hacia el final si se entusiasman hacia el final o antes de que termine la reunión. Con Julián y con Diego Herrera que es el otro compañero de la editorial que recién presentó Tere desde hace muchos años estamos también o desde hace un tiempo evaluamos acercar a los docentes las herramientas del periodismo narrativo de algún modo parecido a ese taller que implementamos que después lo vamos a contar un poquito más adelante en distintos ambientes ya sea en escuelas o en el centro universitario de una unidad penitenciaria en la provincia de Buenos Aires. El periodismo narrativo lo que tiene ya estamos querés empezar a compartir ahí comparto Sí Dale Ustedes me dicen si si se ve Ahí vamos Ahí va Ok Perfecto Bueno María Ahí estamos Bueno Ustedes se preguntarán por qué elegimos este género dentro del periodismo narrativo y es un género que utiliza herramientas de la literatura para contar un hecho de la realidad y pensamos que para las docentes y los docentes es una herramienta que es muy útil tener la mano para que cuenten distintas historias que pueden ser narradas y que solamente la cercanía las habilita a conocer esos relatos ¿Qué significa contar la realidad con herramientas de la literatura? O sea esto es periodismo lo que tiene el periodismo narrativo es que profundiza las cinco doble B por usar la esa inicial en inglés que son esas 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 preguntas que uno tiene que completar cuando uno va a hacer una investigación periodista o sea qué es lo que pasó quién quién está involucrado en eso qué pasó dónde pasó cuándo pasó y lo que tiene el periodismo narrativo es que profundiza y expande lo que uno cuenta con esas herramientas que las vamos a ver un poquito más más atrás que es como como si uno creara una historia literaria solamente que al ser no ficción o sea el contrato de lectura que uno tiene que conectar con el lector y con lo que cuenta es que lo que cuenta pasó esa es como desde ahí es donde uno se tiene que parar a contar entonces hay un un dicho para definir cómo es el trabajo de un cronista que hace periodismo narrativo es que cuando se van las cámaras de televisión o las de la radio o los que hacen estas noticias más rápidas que por ahí no profundizan y complejizan un problema llega al cronista y hace más un trabajo parecido al antropológico por el sentido de que toma también herramientas de que pasa más tiempo el lugar mira y al mirar mirar y mirar al escuchar todas las historias de todas las personas que están involucradas por ejemplo en este caso los estudiantes o la gente que los no docentes o sea todo el mundo que trabaja dentro de una escuela y sus alrededores también porque la escuela también tiene su contexto al mirar va con el tiempo que habilita este género entre otras cosas va a contar una historia más densa y va a poder saltar de lo público a lo privado que muchas veces en distintas notas periodísticas se tratan algunos temas y se queda en una cierta superficialidad y no se ahonda para entender más que en realidad lo que uno intenta por medio del periodismo narrativo es justamente entender más o conocer más algo que uno quiera saber y tenemos ahí como si se fijan en lo que compartía compartía ahora como dos usos posibles que nosotros vemos que puede tener el periodismo narrativo en la escuela por un lado que las propias docentes y los propios docentes tomen estas herramientas para construir una voz propia o sea como siempre decimos con Mariana que nosotros tenemos mucha admiración cada vez que entrevistamos a docentes y los las y los vemos como expertos en un campo o sea son expertos en una materia y nos parece que junto con la voz de los funcionarios y de los académicos y de los periodistas está bueno que también esté la voz propia de las y los docentes como que ese es un poco uno de los usos que puede tener lo que vamos a compartir acá y después el otro uso posible tiene que ver con usar estas herramientas en el aula o sea trabajar crónica en las escuelas algo que tiene de bueno el periodismo narrativo la escritura de crónica la escritura de perfiles es que requiere como un montón de pequeñas tareas que tienen que ver mucho con lo que podemos hacer en la escuela la investigación la entrevista la escritura la reescritura lo que proponemos no es que caería como un paracaídas en la escuela sino que aprovecha como cosas que se hacen en las escuelas pero tratar de darles un uso o un sentido específico claro incluso también puede llegar a tener a tener como pasa en algunas escuelas también que se conviertan en que los estudiantes si los estudiantes hagan una revista o un material propio donde ellos sean donde ellos mismos participen en general se entusiasman un montón y después también otra cosa que hay que tener en cuenta también que no es solo digamos que las crónicas el periodismo narrativo también puede funcionar se pueden hacer piezas orales entonces también puede ser para chiquitas y chiquitos de los primeros grados que recién están empezando a expresarse de modo escrito porque les recomendamos un podcast que se llama radioambulante.org ahora lo voy a anotar donde se pueden escuchar y se los recomendamos también narraciones orales que también puede ser también un proyecto para desarrollarlo en el aula lo que tiene también interesante es que el aula puede funcionar de algún modo como una redacción donde desde chicos se hace un trabajo colectivo y cada uno hace en lo que más cómodo esté que eso también pasa en una redacción que hay distintas personas que se dedican a distintas tareas para llevar adelante una publicación bueno y ahora vamos a a mencionar como dentro de estas dos líneas que recién decíamos de usos posibles vamos a dar algunos ejemplos como para profundizar en cada uno claro estas son experiencias nuestras de talleres que hicimos en en diferentes lugares sí el primero el taller de crónica en el CUSAM a raíz de una de una nota la la editorial de la UNIPE nuestra editorial tiene un produce junto con en colaboración con mensuario Le Monde Diplomatique muchos deben ser familiares por ahí algunos son familiares de quienes están participando la sección que se llama la educación en debate y con Julián y con Diego hicimos una una nota bastante larga sobre educación en contexto de encierro y a partir de esa nota propusimos hacer ese taller para las personas que están privadas de libertad y hace seis años está activo y bueno ya está por salir un libro han publicado en en otras notas para 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 Le Monde Diplomatique algunos estudiantes también para tema uno y bueno eso digamos son como los resultados de a los que tiende este objetivo a que también los y las docentes sean quienes produzcan esos textos que acompañan distintas notas que no sean solamente a quienes se entrevistan algo interesante para mencionar de la experiencia del penal es que para parte de las y los estudiantes por ejemplo no estaban alfabetizados y sin embargo como que el taller funcionó medio como una puerta de entrada a la universidad en este caso porque era la UNSAM como la casa de estudios que ahí que cobija esa experiencia pero eso está bueno decirlo porque digamos no hay que dominar la escritura así de una manera súper brillante para hacer crónica no claro porque la crónica es algo que existe desde hace siglos ya Heródoto andaba por el mundo contando lo que veía y en un punto se trata de eso después otra experiencia que hicimos fue en el taller hicimos un taller en la escuela técnica de la Universidad de Buenos Aires que es una escuela que tiene la Universidad de Buenos Aires en Lugano ahí fue a partir de una nota que habíamos hecho sobre un grupo de estudiantes que había ganado un premio de física por el que iban a viajar a Israel al Instituto Weisman para participar de un concurso más internacional les ofrecimos hacer darles un taller de crónica de viaje para que ellos desde allá contaran la experiencia que iban a tener después el taller quedó de algún modo no lo pudimos concluir porque nos agarró la pandemia porque justo era de hecho los chicos participaron después a distancia pero ese también ese taller fue muy interesante porque traía digamos o sea dentro de los ejercicios que nosotros les dábamos ellos también podían contar distintos también problemas que estaban como les comentaba antes alrededor también de la escuela por ejemplo el contexto urbano donde donde vivían algunos de los participantes claro ahí te acordás Marian que una de las cosas que trabajábamos esta escuela está muy cerca de como una desembocadura del Riachuelo que trae muchos problemas en ese momento con el tema del dengue y bueno como decía Marian como no pudimos completar la tarea porque ellos y ellas no pudieron viajar a Israel una de las cosas que hicieron fue contar el trayecto desde la casa hasta la escuela y ahí aparecía toda la cuestión de la basura del mal olor del agua como entonces no era solamente un ejercicio literario sino que estaba esa cosa periodística como de documentar los problemas del lugar que es un poco lo que tiene que hacer este tipo de textos no solo ser como un juego así literario sino documentar algo si la idea aparte de esos documentos es que después queda un corpus de textos que si uno quiere puede llegar hasta ir al congreso a contar con una con alguna comisión y decir bueno tenemos este problema o esto así digamos o sea la idea de esta escritura en contexto es como las primeras fuentes o sea quienes viven de primera mano es eso que quieren contar sean ellos mismos que tengan herramientas a mano para poder contar que es eso que quieren contar que no siempre son problemas son bueno siempre desde ya lo que tiene el periodismo es que cuentan una digamos algo noticioso tiene que haber digo no pero en el sentido que también uno puede hacer un perfil y un perfil y aunque es algo del periodismo narrativo y un perfil también te cuenta o sea cuenta si uno puede por ejemplo reúne cinco perfiles de cinco estudiantes o de cinco docentes eso va a permitir armar un escenario para hablar por ejemplo de la escuela del sistema educativo de una localidad por ejemplo eso muchas veces tenemos planeado nosotros con Julián y con Diego muchas veces tenemos planes por ejemplo de contar la educación pública a través de distintos docentes y no docentes también o de que forman toda la cadena toda la red de gente que está alrededor de la escuela y que eso daría es como que uno saca una foto de un determinado momento y eso permite el periodismo narrativo ahondar en lo que uno está mirando y después el otro taller que hicimos fue en la escuela de enseñanza media donde tomamos un texto donde a partir de un texto que salió publicado en la revista tema uno en esta hicimos un un ejercicio de lectura y escritura eso porque eso digamos o sea este taller viene por supuesto de la mano de la lectura en los talleres siempre la idea es leer algo que tenga que ver con la consigna que se va a a trabajar como para que permita tener como para que dispare alguna idea sobre lo que se quiere abordar y después tenemos otro caso en particular claro este este libro nos parece como muy recomendable e interesante es un libro en este caso bueno como dice muy bien el subtítulo una maestra y un sociólogo en el conurbano bonaerense en este caso nos interesaba porque justamente María Fernanda Berti es una maestra que hizo este libro con Javier Aullero que es sociólogo y es bastante lindo este libro porque digamos el trabajo de campo en este libro no está hecho por un sociólogo sino por la propia docente o sea es ella que empezó a hacer todo un trabajo sobre todo a través de un diario digamos un diario de campo empezó a recabar testimonios de los chicos de la familia de un montón de actores del mundo educativo para trabajar el problema que querían trabajar en este libro que era la cuestión de la violencia en los barrios populares en unos barrios populares del conurbano bonaerense más precisamente en Lomas de Zamora si no recuerdo mal y este libro es bastante recomendable porque esta María Fernanda recopila ahí dibujos de los chicos y las chicas entrevistas a las familias entrevistas a compañeras docentes hace todo esto que nosotros proponemos que que los docentes pueden animarse a hacer lo hace en este libro lo cuenta lo documenta entonces es como un ejemplo muy muy bueno de ese tipo de trabajo nosotros para para una publicación de la editorial que recién comentaba Mariana que es la educación en debate la entrevistamos a ella así que después podemos pasar ahí el link para 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 ver la nota que está muy buena porque ella cuenta ahí que como la escritura la ayudó a salir como de la cosa más de la catarsis como que ella estaba muy enojada con los episodios de violencia continuo que tenía a su alrededor y que la escritura la ayudó como a a salir un poco de la tristeza y del enojo como pudo hacer el libro pudo documentarlo pudo dejar algo y como que para ella esto como que la destrabó un poco digamos pero es muy interesante porque como siempre decimos con Marian hay algo que hacen las y los docentes que es que cuando están en el aula están como que leen muchos signos o sea la docencia tiene que ver con con ver qué está pasando alrededor tiene mucho de eso tienen una gran capacidad las y los docentes para interpretar lo que sucede y para para tener respuestas rápidas ante lo que va ocurriendo y justamente acá María Fernanda hace mucho de eso como que ve todo lo que está pasando por ejemplo como los chicos en las actividades de de dibujo dibujaban armas en todo el tiempo como ella se va dando cuenta de que está pasando algo y lo empieza a registrar así que está bueno para el que lo quiera agarrar el libro aparte tiene un lenguaje súper amable como de un diario íntimo de un diario de campo y tiene también trabajos de los propios estudiantes o sea que es un libro lindo para para agarrar para entrar a este tema digamos claro son el periodismo narrativo Julián recién acaba de decir dos cosas que son digamos que habilitan contar realidades con con este con este género que uno es eso él habló sobre que no sean textos catárticos porque en realidad en lo que uno se concentra y es eso digo por supuesto que la la mirada y lo que mira y lo que cuenta va a ser lo que deje de lado lo que es lo que deja de lado esa catarsis y entonces entran los hechos por supuesto que si querés pasar a la otra filmina como dice porque acá pusimos algunas algunas claves del género que tienen que ver con lo que estaba contando que uno digamos al tener herramientas de la literatura como dijimos al principio una de las imagínense que el escritor cuando cuenta cuando escribe una novela la novela en este caso va a ser el hecho que nosotros queremos contar tiene que construir un personaje en este caso el personaje muchas veces puede ser el mismo porque eso permite también el el mismo narrativo permite el uso de la primera persona aún así ese personaje se tiene que construir por más que sea uno mismo porque es esa persona que mira y entonces esa persona está y si no la construcción de ese personaje si yo voy a contar por ejemplo si nosotros tenemos que contar como no sé una vez sobre un texto de un chico que estaba privado de libertad que después salió y volvió a su a su barrio y puso una biblioteca para que además de armas hubiera libros entonces eso puede ser ahí uno estás contando y uno puede contar toda esa situación todo ese contexto a través de este personaje que está construido estéticamente como un personaje entonces algunas herramientas que ofrecen que uno puede tomar de la literatura en este tipo de texto por eso que son textos que son más de largo aliento son más largos por eso que son textos que cuando se van las cámaras uno lo puede digamos uno tiene más tiempo y le da importancia a las descripciones porque una descripción de un lugar te puede decir mucho más que si el lugar es feo o es sucio o es lindo el lector tiene que a través de cómo uno lo describe emocionarse y poder verlo sobre todo esa es la la importancia de la descripción es verlo hay un texto nosotros muchas veces en en los en los talleres como para para estimular esa escritura leemos textos de distintos autores incluso de novelas y para este para el tema de las descripciones usamos muchas veces dos textos uno de un libro que se llama el palacio de la luna de Paul Auster donde en un momento el el protagonista que es un hombre que está así como bastante perdido y empieza a cuidar a un hombre que es ciego y que está en silla de ruedas lo tiene que el hombre quiere que lo saque a pasear y quiere que le describa lo que está viendo y entonces claro el tipo el protagonista le dice bueno y ahí hay un faro de luz y entonces este hombre se vuelve loco y le exige y entonces él para hacer bien su trabajo cuenta como de noche trata de ir se pone a describir con más precisión todo lo que ve y eso es una tarea que en realidad uno digamos cualquiera como participantes es hasta divertido que uno puede viajar o ir caminando o en un viaje este hacia la escuela de ir tratando de relatar y son ejercicios que son hasta difíciles porque uno también a veces nosotros dejamos de mirar lo que tenemos cerca para poder tratar de mirarlo con más detalle y ver de lo que se trata entonces eso es un poco lo que uno como autor de crónicas o autora de crónicas tiene que o estimular a los estudiantes tiene que digamos tratar de acercar al lector todos esos escenarios por medio de descripciones otro punto importante también es el uso de diálogos reales eso da también si uno recupera también esos diálogos tienen son también como le dan mucho dinamismo porque también muestran como una interacción en cómo hablan esas personas que estamos contando o que estamos retratando y bueno como la crónica como dice la palabra como la palabra viene de tiempo hay un cualquier acontecimiento que uno relata tiene que seguir una línea de tiempo real por más que la crónica acepte permita hacer digresiones y ir de un lugar a otro pero después se tiene que volver a ese lugar que está contando y tiene que tener un sentido de tiempo por más que no sea lineal porque hay hechos que sucedieron y eso hay que respetarlo porque es periodismo entonces el periodismo también siempre se vuelve siempre como que recuerda que lo que lo que se cuenta pasó o pasa y después por supuesto como esto es periodismo tiene que tener información dura y eso también eso eso también tiene que estar y puede estar y se consigue también y es lo que hay que salir a buscar para para que esté porque es lo que el doctor también está buscando cuando lee una pieza de no ficción tenemos un paso a la a ver cómo pasa a la siguiente tenemos algo más acá sobre esto también nos parecía que estaba bueno para las y los docentes porque digamos la la escritura de este tipo de textos digamos requiere de algunas cosas previas no es que uno se sienta escribir uno o una se sienta escribir simplemente lo que le viene requiere como cierta investigación previa y si alguna algún docente o alguna docente quiere trabajar este tipo de textos en el aula lo que es interesante es que no necesariamente que pensar en llegar a que los chicos o las chicas puedan escribir un texto súper largo o que terminen la actividad como que bueno para todos los que damos clase siempre nos traba un poco pensar si va a haber un producto final si no va a haber un producto final como que nos hacemos muchas esas preguntas y lo que tiene de bueno la escritura esta que nosotros proponemos es que hay como un montón de cosas que se pueden hacer para alimentar la escritura que nos parece que están buenas de por sí por ejemplo la observación de los lugares o sea de escribir lugares tomar notas sobre cosas que hay en los lugares objetos personajes colores olores hacer entrevistas hacer entrevistas a personas a lo que se llama las fuentes sacar fotos que es un poco lo que hacen los antropólogos entrar a un lugar y tratar de hacer un registro de todo lo que hay alrededor de tratar de entender qué es lo que está pasando entonces digo ese laburo está bueno de por sí para hacer con los y las estudiantes aunque no deriva en una crónica formal como que son pequeñas actividades que de por sí están buenas y acá pegamos dos frases que nos interesaban una de Marinovsky rescata esto de que la etnografía que es esta técnica que usan los antropólogos tiene que ver con sumergirse en un lugar sin prejuicios y poder contarlo poder entenderlo y bueno esta otra frase que dice esto de que para hacer una crónica hay que tener unos buenos zapatos y un cuaderno de notas o sea como que hay que caminar hay que entrar en un lugar hay que hacer laburo de campo claro hay que estar en lo que se dice en territorio hay que estar en territorio tal vez es una de las cuestiones más difíciles también pasó que de hecho en la fundación de nuevo periodismo que inició Gabriel García Márquez que es donde desde donde se imparten muchos talleres de este género periodístico en particular también el año pasado en pandemia hubo muchos talleres sobre justamente cómo producir este tipo de textos desde el escritorio porque la gente no se podía mover pero en realidad es un digamos será algo que va a quedar como poder si se puede hacer pero lo que te da la experiencia lo que da la experiencia directa es es necesario para para poder tener un un texto mucho más rico les voy a contar les voy a contar nosotros en este momento estamos produciendo la un nuevo número de tema uno no y ayer justamente me llamó una de las cronistas que tenía que le habíamos encargado una una nota sobre el planetario y en este momento el planetario está cerrado y entonces o sea llegamos a la conclusión que por más que hubiera fotos hubiera y es para una sección que se llama visita guiada es inabordable por más que hable con la directora no no se puede hacer entonces digo a lo que voy con esto es que a veces el trabajo de campo es fundamental y en tal caso si no se cambia hay es preferible cambiar la historia a a que quede sin esa vivencia porque si no la persona que lo lee tampoco va a tener esa vivencia este bueno acá Julián puso una una nota produjimos y escribimos juntos eso también es lindo se puede escribir a colaboración como lo hizo Fernanda Berti se pueden incluso se pueden pueden hacer pueden escribir con una periodista y una docente o dos periodistas digamos se puede el género bueno como todo texto siempre se puede hacer pero lo pueden tener en cuenta porque es una linda dinámica esta nota la fue para un número de tema uno que los pongo podemos hacer un pequeño paréntesis y contar un poco esta revista que es de la editorial que también si quieren el otro día hicimos una presentación del último número que se llama colectivo que va a estar también para que puedan bajarlo y escucharlo supongo que después va a estar también Tere en el sitio en Youtube ya veremos en dónde está si quieren después también le podemos mandar llegado al caso si les interesa nos escriben que les vamos a dejar después y les podemos mandar la presentación pero bueno la revista siempre tomamos una palabra vectora y tratamos de cubrir los distintos sentidos que tenga esa palabra que elegimos Mariana perdón respecto de lo que decís si quieren dejar los mails en el chat los vamos tomando y ya tenemos el material no nos tienen que escribir después cuando tengan un segundito disculpa Mariana gracias aparte les podemos mandar también la presentación y los archivitos que van quedando ahí dando vueltas sí claro claro sí la idea es crear una red si alguna de las participantes tiene ganas de desarrollar algún proyecto después les dejamos nuestros correos y somos bienvenidos a acompañarlos en esos proyectos entonces les comentamos esto de esta nota de la revista Tierra decidimos contar como era porque hay algunas secciones de la revista que tocan temas particularmente o sea particulares de de lo que pasa en las escuelas o a los docentes o a los estudiantes digamos del mundo escolar entonces acá fuimos con con Julián a una escuela en Punta Piedras para contar cómo es estudiar en una escuela de educación rural nuestra idea era nuestra idea es ahora leer el texto o parte del texto así que le vamos a vamos a a subir acá en en el mensaje vamos a poner acá la nota dijimos que vamos leyendo hasta que se vaya oyendo gente ¿no? no pero más o menos después si la pueden bajar la idea es que puedan ver un poquitito Marianta también digamos que la no esto quería agregar que la revista tema 1 como que tiene muchos textos de este tipo de los que estamos comentando acá como que tiene mucho periodismo narrativo tiene muchos muchos textos escritos por diferentes personas que tienen que ver con el ámbito educativo también o sea crónica de aula digamos tiene mucho de eso y es gratuita y se puede bajar en forma gratuita y tiene un lenguaje también muy amable o sea que son textos que se pueden usar nosotros de hecho todos estos talleres que les contamos que hicimos siempre andan dando vueltas a alguna nota de esta revista así que sí de hecho por ejemplo vieron ese caso de la escuela técnica de la UBA bueno para el número que está ahora en el último número que hicimos que es colectivo tres docentes que fueron los que acompañaron porque para que los chicos pudiesen presentar y prepararse y ganar ese premio hubo mucho trabajo hubo toda una cocina y entonces lo que nosotros quisimos hacer es que como todo un grupo de docentes trabajó incluso fuera de hora digamos acompañó a todos estos estudiantes para prepararlo hacer esa caja lo que tenían que hacer era una caja de seguridad y que no la pudieran abrir y a su vez ellos poder abrir cajas de seguridad y entonces esos estudiantes los acompañaron esos docentes acompañaron a todos los estudiantes y entonces esos docentes ahí produjeron y eso lo pueden leer también ahora en este número y es una crónica de cómo sucedió eso y en ese caso nosotros también hubo un acompañamiento en la escritura por eso digo también son bienvenidos a quienes están participando acá en el taller son por supuesto bienvenidos a participar de la revista bueno entonces vamos a empiezo a leer bueno se llama Un día en una escuela rural no sé si la pudieron bajar si quieren yo voy a leer un poquito hoy como muchas otras mañanas desde hace seis años Claudia Barbé hizo dedo para llegar un rato antes de las ocho y abrir la escuela primaria número 14 de Punta Piedras un paraje sobre un tramo no asfaltado de la ruta provincial número 11 en Buenos Aires hacia allí vamos a un lado del camino el río La Plata el parco costero del sur y al otro estancias de muchas hectáreas Claudia es auxiliar pero también prepara el desayuno y el almuerzo hace las compras limpia y abre la puerta al aceptar esta función una sabe que se hace cargo de todo dirá después Claudia vive en Punta del Indio una localidad a 25 kilómetros de su trabajo después de un día de lluvia elige dejar el auto en su casa si está feo prefiero ir caminando por el huellón esta mañana apenas entró en la escuela barrió las conchillas que se habían juntado en el piso las puertas no tienen burletes y el viento aunque sopló poco las metió para adentro después preparó el desayuno para cuando llegaran los seis estudiantes son poquitos los puedo malcriar les doy lo que le gusta a cada uno Araceli y Jeremia se eligieron mate cocido Vanina Facu y Leo leche chocolatada y vique mate también comieron bizcochuelos alfajores galletitas o barritas de cereal somos como una gran familia criados hijas y me siento igual cuando venían sus amigas a casa dice Claudia la escuela primaria número 14 es una de las tres escuelas rurales que integran el distrito escolar número 1 que también incluye otros 12 establecimientos urbanos su edificio pertenece a la dirección nacional de escuelas a diferencia de la escuela número 10 que funciona en un espacio cedido de una estancia que se llama Rancho Barreto o la número 16 que está dentro de otra estancia la San Ramón en esa para llegar al aula los estudiantes la docente y la auxiliar tienen que atravesar siete tranqueras durante las horas de clase sus dueños ordenan mantenerlas sin candados así lo explica Andrea Arturi inspectora en este distrito desde hace ocho años en el bar de una estación de servicio que está sobre la ruta provincial número 36 es más práctico que venga con ustedes para que darles las instrucciones por whatsapp dice más cerca de nuestro destino final Vicky una de las alumnas que tiene 11 años ya se subió como todos los días a uno de los autos que pone el estado provincial para trasladar a los estudiantes vivo a cinco kilómetros más para abajo por eso vengo en el taxi o con mi mamá contará después esos autos no siempre llegan hasta la puerta de la casa de los estudiantes por eso los que viven muy lejos del camino principal tienen que caminar o ir a caballo hasta un punto de encuentro salvo que sus padres tengan movilidad propia los días de lluvia muchas veces faltan y se quedan en casa para eso está el cuaderno de contingencia explica Vicky a lo largo y a lo ancho de todo el país hay 12.000 establecimientos rurales que cubren los tres niveles inicial primario y secundario que reciben al 9% del total de la matrícula Arturi la inspectora se traslada de la escuela de escuela en escuela a dedo en remis o en transporte público cuando hay dice que cuando empezó a trabajar en Verónica la ciudad cabecera de este distrito que abarca 50 kilómetros a la redonda hacia donde los cuatro hacia los cuatro puntos cardinales nadie tenía ni idea cómo llegar a algunas escuelas y que lo tuvo que aprender todo sola ahora la ayuda a la experiencia conoce tanto y también el movimiento cotidiano que aprovecha los viajes de los maestros de educación física música y artes para llegar hasta aquellas escuelas a veces te piden cosas de un día para el otro y no son conscientes de dónde está cada escuela ahí yo salgo con las jinetas bien puestas y les digo esto no es una ciudad donde apretamos un botón y tenemos la información que pide avanzamos por la ruta ya dejamos atrás un recreo sobre la costa del río La Plata del dueño de la gaseosa Manaos la charla en el auto con Arturi está enmarcada por un cielo celeste infinito poblado de nubes bajas espumosas de esas que varían su forma a medida que se desplazan y uno puede jugar a asociar esos cuerpos blancos con otras figuras pasamos también por una zona nueva de quintas donde hay invernaderos que venden su cosecha al mercado central y por la base aeronal Punta Indio allí funcionó un centro clandestino en la última dictadura cívico-militar la escuela parece un puesto de estancia y está rodeada por un parque salpicado de talas coronillas y fresnos en el que los estudiantes salen a jugar en el recreo es una construcción de los años 50 las tierras las donó Carlos Casania un vecino dueño de mucha tierra en la zona la campana cuelga de un árbol cerca de la bandera y de las cuatro hamacas dos están rotas Jeremías que tiene nueve años dice que el lugar es perfecto para jugar a las escondidas y hace alarde de sus destrezas llega a la escuela a los nueve menos cuarto junto con Araceli 15 minutos más tarde se suman los otros cuatro compañeros e izaron la bandera yo diría de si quieren podemos comentar algo y así no se hace tan tan largo y podemos ir comentando un poquitito de algunas herramientas que habíamos estado comentando hasta ahora en lo que estábamos haciendo el taller no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario o prefieren que siga leyendo hola Mariana hola ¿qué tal? yo quería que si podés hablar un poquito de bueno de la mirada digamos en este caso de la periodista o el periodista si en algún momento por ejemplo como pasa yo que sé pues por ejemplo con Capote o con el periodismo Gonzo si en algún momento se inserta digamos como dentro de la noticia ¿no? como dentro de ese hecho que se pone un poquito como esa subjetividad con la objetividad del hecho o se mantiene digamos solo desde ese lugar de la mirada Ah está bien José Ángela lo que está hablando del periodismo Gonzo es cuando uno se pone hay una una periodista de Perú este Ah Wiener Gabriela Wiener Gabriela Wiener este que es como para mí la especialista en esto que ella vive las situaciones por ejemplo ella para contar como para contar como es donar óvulos para hacer para hacer una donar óvulos para o sea ser donante de óvulos para que otra persona pueda hacerse una fertilización asistida ella los donó o para contar por ejemplo de qué se trata los swingers estas parejas que cambian se cambian entre sí ella lo hizo también con su marido fue a un lugar de swingers eso se llama periodismo Gonzo es ponerse uno como uno mismo como 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 personaje digamos que en realidad uno esto lo habíamos hablado un poco al principio antes de empezar a escribir nuestros textos tiene que haber hay un hay un trabajo previo como si uno digamos también como como una escritura literaria también es como es como como crear esos personajes porque todas las personas que vayan a participar son personajes y son también como funcionales adentro de ese relato por eso cuanto por ahí hacemos entrevistas larguísimas y solo nos quedamos con un poquito nosotros nosotros con Julián estuvimos ese día estuvimos desde las no sé desde las ocho de la mañana hasta las hasta la tarde y después hicimos también incluso porque eso pasa también que a veces uno hace muchas entrevistas y cuando desgrava se da cuenta que faltan algunas algunos algunos datos que uno quiere saber o saber algo un poquitito más y tiene que volver a a hablar entonces cuanto más sepamos nosotros de los personajes que queremos contar más más rico va a ser nuestro texto había hay una una escritora que murió que se llama Irene Nemirovsky es rusa que se exiliaron en en Francia y de ahí la murió en un campo de concentración pero ella dejó digamos y sus libros quedaron en un hay un libro que se llama Suite Francesa que quedó que cuenta toda la previa a irse sin saber ella cuál iba a ser su final donde ella contaba su método y es un método que es muy útil también para acá digamos porque hay mucho también escrito si les interesa después les podemos pasar es muy lindo también cómo escriben digamos los distintos este tipo de periodismo las las distintas técnicas que tienen distintos este escritores y entonces es saber es conocer a fondo a todos los personajes que uno quiere que van a participar de ese relato y bueno eso por supuesto que por ahí uno no lo puede hacer para o sí lo puede hacer digamos uno puede hacer todo pero digo cuanto más uno sepa de todos sus participantes más rico también va a ser lo que lo que uno pueda contar vos pasaste la pasaste perdón no quería estaba entrando al chat porque ahí Lau creo que comentaba algo que está bueno que es como o sea como en la descripción que tienen este tipo de textos aparecen problemas claro problemas que en este caso tienen las escuelas y quería contar algo de este día que ayer nos acordábamos que cuando estábamos haciendo esta nota hubo un rato en el que estuvimos ahí con Marian sentados en el comedor porque bueno obviamente siempre hay como una dificultad en este tipo de notas que es que uno no quiere sobre invadir a las docentes que están haciendo su trabajo y que están recontra con penetradas en eso entonces nos quedamos un rato en el comedor y de repente así de la nada vemos que hay cerca de una ventana un teléfono celular que estaba como enganchado con una cinta y con un vaso puesto medio así como si fuera un satélite y bueno eso era porque efectivamente la escuela tenía muchos problemas de señal de celular y de comunicaciones entonces observar eso que es muy chiquito nos sirvió para charlar con la directora toda la cuestión de cómo hacía la escuela para comunicarse por ejemplo si un chico se lastimaba era como todo un problema entonces por ahí observando un detalle muy chiquito apareció como un problema mucho más grande así que eso también tienen este tipo de textos que algo muy micro claro ni hablar de la implementación de las TIC y algo también que había pasado era que por ejemplo esa escuela no tenían acceso a internet pero sin embargo había un grupo de personas que usaban la escuela una vez por semana una vez al mes no acuerdo para ir a ver estrellas a la noche y que habían hecho una nación los astrónomos porque es un lugar de buenos aires a donde claro como está tan alejado es un lugar muy especial para ir a ver cielos entonces esta gente les había regalado una computadora o había hecho algún aporte también de un carro tic pero bueno si lo que vos decís Lau es así y esa es la historia que uno puede ir contando y puede puede mostrar puede mostrar como lo que pasa teníamos teníamos para compartir también como algunas claves para llevar este tipo de trabajo al aula pero antes queríamos dejar algunas recomendaciones para los que les interese ampliar en el tema antes de pasar a esas claves teníamos como algunas lecturas recomendadas si hicimos una selección esto que estábamos hablando de los personajes es algo por ejemplo hay un operación masacre de Rodolfo Walsh es un clásico dentro de este género y él hace digamos al inicio él describe a todos sus personajes antes de contar lo que pasó los hechos la estructura del libro está contada así todos estos libros los recomendamos después Svetlana Alexievich si lo llegan a leer algún libro Chernobyl no va a hacer lo mismo después de leerlo a ella porque ella es una escritora ucraniana que fue la primera o sea el primer premio Nobel que dieron a una obra de no ficción es a ella porque su modo de trabajo es una de las claves también de este género periodístico es la escucha además de mirar es escuchar y ella se conforma todos sus textos como con un collage de entrevistas o sea pone un testimonio al lado del otro que el último libro hay un libro de Mariana Carvajal que se llama Yo te creo hermana que también recopiló con la misma técnica de Svetlana Alexievich todas personas que fueron o sea para mostrar cómo el abuso sexual atraviesa un enorme abanico de mujeres y y bueno la técnica de Svetlana es muy interesante para bueno ciertamente también pero no para creemos para hacer relaciones escolares está muy bueno porque es como que surce todos esos testimonios en primera persona y a Martín Caparros lo ponemos porque bueno él en la Fundación Nuevo Periodismo él da talleres también tiene un taller de libros periodísticos de este género y este libro en particular me echa una crónica y cuando termina esa crónica tiene también material teórico o recomendaciones es 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 un libro muy útil para para profundizar el tema pero lo mismo que le dijimos antes si les interesa tenemos de acuerdo a lo que a sus intereses podemos recomendarles distintas lecturas no quisimos poner los manuales pero son re útiles nosotros los usamos mucho así que los que nos escriban les podemos pasar los manuales que son para lectura del docente en realidad o de la docente pero que son muy útiles también sí 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 y después queríamos mencionarles algunos materiales de la editorial de nuestra editorial que nos parece que sirven un poco para ampliar el tema también bueno por un lado lo que les decía antes la revista tema 1 ahí van a encontrar muchos textos de este tipo después tenemos este libro que escribió Vicente Batista sobre Operación Masacre que es un libro interesante porque reconstruye cómo Walsh llegó a ese libro y lo pone en el contexto del momento y es como una especie de crónica de cómo fue todo ese proceso de escritura así que está buenísimo porque explica un poco cómo llega Walsh a ese tipo de escritura toda la investigación que hace cómo se entera de esos hechos que son unos fusilamientos ilegales en José León Suárez así que está buenísimo después tenemos este libro que es La muerte del pibe Oscar que es un libro bastante particular porque bueno Luis Villamayor si no me recuerdo mal ahí está Juan que me puede recordar pero creo que era un guardia cárcel y que justamente retrata la vida de un preso esto es entre digamos fines del siglo XIX y principios del XX y justamente Oscar Conde que es profe de la UNIPE en el prólogo de este libro o en el estudio previo digamos explica que bueno obviamente este libro no es una crónica o no es periodismo estrictamente pero tiene muchísimos elementos de lo que estuvimos hablando porque es él siguiendo la vida de otra persona digamos como una especie de testigo privilegiado entonces es un libro lindo porque es como una especie de protocrónica o protoperiodismo narrativo y en este libro lo que hay mucho es el trabajo con el lenguaje porque todo lo que es el lunfardo el lenguaje de la época este policía lo logra levantar y escribir de una manera muy lograda así que bueno estos materiales se los dejamos por como si les interesa verlos son materiales de la UNIPE que están buenos hay otra escritora que no la pusimos que también se llama que se falleció hace dos años creo ya que se llama Argentina que se llama Ebe Ujar que hay una docente no hay una ella escribió muchas crónicas de viaje y trabajaba mucho el habla de los lugares a donde iba a donde viajaba por la Argentina en particular y hay una estudiante de sus talleres que se llama Liliana Villanueva que tomó nota de todas esas clases y es también un hermoso manual para tener a mano pero por eso después si les interesa nosotros nos escriben y les enviamos de acuerdo a sus intereses y eso bueno y después acá queríamos compartir algunas herramientas para tener que pueden funcionar para trabajar con los estudiantes en el aula uno puede ser el registro multimedia o sea es la idea que hablábamos antes de armar como una una redacción es muy estimulante también para los chicos eso aparte que también es algo que hoy las posibilidades del teléfono no es algo tan complicado y sobre todo después se puede trabajar también de modo no necesariamente imprimir pero también se puede trabajar de modo virtual y hay plataformas también que uno que uno ir pegando lo que uno produce y ya queda con una forma para presentarlo posible entonces se pueden tomar fotografías filmar dibujar también digo como se hacen a veces en algunos juicios o en algunas charlas que se va dibujando lo que va pasando también puede ser un texto ilustrado desde ya tener siempre el cuaderno un cuaderno para hacer el registro de trabajo de campo registrar audios con teléfono es muy fácil registrar audios y pueden ser a veces tareas o ejercicios muy chiquititos que no requieren grandes ni mucho tiempo ni mucha tecnología tampoco después también se pueden trabajar las descripciones y los diálogos breves dado que la escritura no es la única opción también pueden ser se pueden trabajar por temas por ejemplo no sé puede ser la comida o el viaje el viaje desde la casa a la escuela o por ejemplo si son chicos que se cambiaron de escuela o que fueron en jardín de infantes a otra escuela pueden ser lo que recuerdan de otra escuela cuando eran chicos hay múltiples o por ejemplo hacer un perfil de su maestra de primer grado porque la verdad es que todos nos acordamos de la maestra de primer grado por un lado otro tema para trabajar que es también muy no me sale útil pero que es muy productivo es hacer un diario íntimo por ejemplo de la vida en pandemia para retratar los cambios de lo que era antes la escuela y de lo que es hoy y también ahí entra la escuela el barrio la casa eso también puede ser otra consigna de escritura y como habíamos contado antes también hay que tener en cuenta la oralidad les voy a escribir ahora se llama radio ambulante punto org ahora hay muchos podcasts pero esta radio en particular se las recomendamos porque es un grupo de personas creo que son de México muy chiquititos que empezó es una persona un periodista que empezó que se llama Daniela Dacón que empezó en en Los Ángeles y bueno después ahora las producciones las pasan por la radio la radio pública hizo un arreglo con una universidad también para pasarlo por ahí los temas que toca son súper interesantes y también es interesante porque también da herramientas por si uno quiere producir eso es un grupo de personas para para escuchar lo que producen y para tener la mano hay algo ahí que que me parece que está bueno para pensar en la escuela que es como que justamente digamos si queremos hacer no sé por ejemplo escribir algo sobre el barrio en el que está la escuela los diferentes aportes que pueden ir haciendo los estudiantes como que tienen una cosa complementaria porque va a estar el que vive muy cerca el que llega de lejos el que va en bicicleta el que va en colectivo el que llega sol el que llega con la familia como que la riqueza está un poco en la variedad de puntos de vista que se puedan ir complementando y bueno y también uno puede filmar otro puede hacer fotos como un poco la idea que queríamos dejar con esto era que que la crónica larga no es el único producto con el que puede terminar esto sino que puede haber una como si fuese una cobertura periodística con diferentes claves que puede estar buena nada por supuesto que nosotros cuando estuvimos en Lugano con chicos que ya estaban creo que en cuarto año pudieron hacer crónicas más largas y pudieron mandarse a hacer textos más extensos pero como que damos como muchas opciones de tipos de tareas como para 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 no cerrarnos solamente a los a esos a esos chicos más grandes bueno y para cerrar digamos para terminar queríamos como como simular un poco un tipo de ejercicio que hacemos mucho con Mariana como un primer ejercicio que también se puede llevar al aula hay como una tarea que está buena para practicar descripciones que está buena para nosotros y nosotras también los que estamos acá no digo que solo para los chicos que es como describir un lugar o describir una persona sin usar adjetivos que es como una consigna que parece pava pero no no lo es como que estamos muy acostumbrados a decir este lugar es feo este lugar es chico y un poco la idea del tipo de texto que estamos comentando no es usar un adjetivo sino describir una situación o una escena que le haga ver al lector que el lugar es chico que el lugar es cómodo que el lugar está contaminado lo que fuera pero sin usar esas etiquetas una persona que es Josefina Licitra que es una cronista argentina tiene esta frase que a nosotros nos gusta mucho que ella dice perdón se me fue otra vez ella dice no hay que hacer subrayado ideológico que significa no hay que decir la persona es buena la persona es mala la persona es corrupta la persona es lo que sea sino describir y que el lector pueda llegar a esa conclusión ese es un poco el desafío entonces si hacen este ejercicio en el aula una posibilidad es esa por ejemplo describir al mejor amigo o a la mejor amiga pero sin usar adjetivos entonces qué sé yo si queremos mostrar que un amigo nos es cariñoso cómo hacemos para que el lector interprete eso sin usar esa palabra incluso alguna vez hicimos el ejercicio de a partir de una descripción que hizo un estudiante que tache los adjetivos y que vea cómo escribirlos sin usarlos lo mismo si tenemos que describir un lugar si quieren describir el barrio cómo podrían hacerlo sin usar adjetivos no sé si quieren contar que el barrio es ruidoso cómo hacerlo para sin caer en eso es como un ejemplo de consigna entonces una posibilidad no sé si ustedes tienen en sus dispositivos técnicos la posibilidad de escanear el código QR si no yo ahora les voy a lo pueden hacer si prenden la cámara de fotos del celular igual voy a copiar también en el chat está bien y entonces señalan el código QR y ahí aparece algo a raíz de una última cosita a raíz de esto que también es un otro libro que recomendamos y ya que Julián mencionó a a Josefina Licitra que ella también es una de las primeras argentinas también que ganó el premio de García Márquez por un texto que se llamó Pollita en fuga hace muchos muchos años ella ella escribió un libro sobre las mujeres dentro del movimiento de los tupamaros que se llamó 38 se llama 38 estrellas y hay dos cosas quiero señalar de este libro que se los recomiendo una es esto que contaba antes que la crónica también no es es cronología pero uno puede uno puede ella empieza el libro y no se lo voy a spoilear porque empieza así contando el libro trata sobre una fuga de 38 mujeres de una cárcel y el libro empieza por el final empieza contando cómo se fugaron claro que después de esas dos primeras páginas después va a cómo lo planearon y cómo llegaron hasta allá este recurso uno lo puede ver en películas en cine digamos si uno ve series de hecho este libro se va a convertir en una serie creo eso puede pasar uno a decidir por dónde empezar a contar esa crónica ahora sí después tiene que haber una cronología en todos los en todo el relato por cómo fueron sucediendo los hechos y otra y esto y el segundo punto que quería señalar de este libro en particular es que en ningún momento o sea cuando a mí lo que más me impactó de la lectura de este libro es y en ningún momento se menciona eso después lo pudimos conversar con ella es como ella al terminar del relato queda como queda señalado como la estructura de esta organización era totalmente este vertical y patriarcal de hecho es un es un evento digamos de esas 38 mujeres que se escaparon de un modo muy creativo este nunca se digamos no tuvo la publicidad como lo tuvieron los 70 hombres que se escaparon tres meses después de este evento la historia lo había lo había velado entonces este último punto también es que uno de los y es como lo señaló también lo señalaste vos Lau del Chaltén qué lindo si estás por allá por el Chaltén es que este género periodístico permite también quitarle velos a distintas cuestiones que están que no están visibilizadas que no están contadas que no están narradas entonces eso es lo que a nosotros nos nos estimula digo también como como periodistas lo que habilita este género y por otra parte que eso esté contado a través de la voz de una o un docente nos parece aún más estimulante también porque en general son más como aparecen más como una fuente entrevistados no ellos o ellas productores como lo fue por ejemplo en el caso de Berti o como estos chicos también que están privados en libertad que cuentan lo que significa estudiar para ellos adentro del penal o eso bueno compartimos la no sé si se ve yo ahí compartí el muro se ve sí como que este tipo de herramientas nos parecía interesante ahí alguien se mandó aparte de escribir así que está buenísimo como que esta herramienta nos parecía interesante porque si por ejemplo se mandan a trabajar con los chicos y chicas tratar de contar por ejemplo cómo es el barrio en el que ellos viven o cómo es la escuela o algo así se pueden usar estos muros para para compartir pequeñas descripciones que ellos hagan o fotos estoy diciendo algo que igual las docentes que están acá ya conocen seguro pero no está mal refrescarlo como que en el conjunto de cosas que se puedan ir haciendo me parece que está bueno este tipo de herramientas claro así que bueno tenemos una una filmina de cierre ahí con nuestros mails sí acá lo tienen si si cualquier cosa que nos quieran contactar notamos acá igual por las dudas se haya ido pueden ahí nos pueden contactar che Marian antes de terminar usamos varias fotos de un libro que se llama presente que editó el ministerio de educación no me acuerdo si en 2015 o 2014 pero como para darle el crédito a esas imágenes que están muy buenas sí sí es un libro muy lindo 2014 fue 2014 si tienen alguna consulta quieren comentar algo podemos charlar un poco hola ¿cómo están? soy Florencia me estuve por recibir en el profesor de historia acá en La Plata en la facultad bueno me sirvió mucho el taller porque el año pasado cuando hice bueno el año pasado no en el 2019 cuando hice las prácticas trabajé con los chicos sobre historia del siglo XX y les hice hacer como cartas ¿no? con diferentes fuentes entonces me pareció como que es un buen recurso para trabajar en una clase de historia por más que sea un poco complicado en realidad hay tanto material dando vuelta que te permite digamos construir desde la crónica recrear momentos recrear acontecimientos históricos como que bueno un aporte está buenísimo claro sí aparte que cuando uno da un taller o cuando uno participa de un taller así más más grande de muchas clases las crónicas de India son un material que se aparece porque son un recurso de de cómo contaban ese momento de la historia justamente sí y trabajaron algún acontecimiento histórico o algún momento en particular como sí trabajamos sobre lo que fue el el ascenso de Hitler y el caso de Estados Unidos en el periodo de entreguerras entonces algunos se posicionaron como sujetos históricos en Alemania ¿no? en ese medio del ascenso en cómo era digamos el medio de comunicación la difusión de archivos fuentes periodismo y el caso de Estados Unidos también digamos esa cuestión económica el ascenso económico del país etcétera entonces bueno a partir de fuentes de imágenes un breve texto ¿no? descriptivo del periodo eso como que bueno los ayudó a posicionarse como que ellos estaban en esa época y relataban desde la primera persona muy bueno contándole una carta a una por ejemplo el que estaba en Estados Unidos le contaba a él que estaba en Alemania entonces así se hacía el intercambio de contenido todos veían un poco de todo funcionó a medio pero la comunicación estaba buena está bueno muy bueno ¿y qué edad tenían los chicos? 16 16 lo que era primer año bueno está bueno no primer año no perdón yo soy la escuela sería cuarto cuarto de secundaria claro está bueno está muy bueno sí la mezcla historia periodismo narrativo es muy es muy jugosa hay una un colectivo hay una una cronista una periodista que es historiadora es profesora de historia que ella ahora está colaborando con con el diario AR y muchas veces toma mujeres por ejemplo el otro día escribió una una nota un perfil sobre la mujer sí sobre sobre mujeres en la historia que tuvieron un lugar en la historia pero que no están perfiladas o no se no se conoce de ellas sí está bueno además porque al menos cuando bueno en general como en esas materias tipo historia como que no se le da tanta importancia a la escritura o al menos mi experiencia personal como que parece como que la escritura es un tema solamente de las materias tipo literatura claro entonces está bueno que hacer el esfuerzo de que aparezca en otro lado está bueno es como está muy bueno gracias ahí nos está contando Lau también ella dice que hicieron un proyecto de podcast con un grupo de segundo año del secundario que hicieron entrevistas claro con sus familias bueno esto está muy bueno ahí no sé no sé si lo están leyendo en el chat pero bueno esto tiene entrevista tiene un montón de cosas como y trabajar con audios para nosotros está buenísimo nosotros cuando estuvimos en el penal trabajamos bastante con audios y está bueno y también el audio lo que tiene que bueno es así digamos como después al momento de compartirlo como que es más fácil porque obviamente el audio se puede pasar por muchas vías y entonces como que tiene una llegada más amplia me acuerdo que ese trabajo que hicimos en el penal terminó saliendo en un par de radios entonces claro bueno está bueno también en ese sentido bueno me parece estamos Marian ya podemos dejar libre dejar libre un libro si 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 les quería hacer una pregunta por ahí y era como que bueno en la charla fueron hablando como de de dos cosas por un lado como unas herramientas no de particulares de la escritura de la crónica una serie de recursos y por otro lado esta idea de nada de la noticia de la información y me preguntaba a veces yo me imagino que en muchos ambientes es como que hay una distancia con la noticia como que me imagino que por ahí vas a dar un taller no sé a un aula o y y la sensación es que la noticia es algo que pasa en otro lado que se como como han trabajado en general para acercar eso con la gente que labura como para que sientan que sí que pueden producir algo que que de alguna forma sea una noticia está bueno bueno cuando no quería contar Marian te acordás cuando en el penal en su momento hicimos como un no sé cómo llamarlo hicimos como una hoja una hoja cuatro con pequeñas noticias ¿te acordás Marión? sí que como si fuese una agencia de noticias del penal digamos como si fuese un telam del penal entonces hicieron como pequeñas noticias y y la repartimos en una jornada que hubo de educación en contexto de encierro entonces como está bueno lo que dice Juan porque es cierto que pasa que la noticia parece algo como del gran periodismo de los grandes temas como que a veces está lejos de la dinámica que podemos hacer nosotros pero le hemos buscado esa vuelta para mí lo que hace interesante también es que las noticias siempre llegan y lo para mí lo interesante del taller que en realidad a mí por lo menos en particular lo que me pasa es que es como que ya es un modo de estar en el mundo entonces es un modo de mirar y entonces mientras uno va ejercitando esa mirada o ese acercamiento a ese modo de o hacer perfiles o las lecturas también que te llevan después a como tirar un puentecito en lo cotidiano de uno después aparecen porque se pueden esos ejercicios de por ejemplo de descripción te va a contar cómo es digamos cómo está el aula digamos cómo están cómo es el espacio físico a donde se trabaja si uno quiere ir más lejos puede llegar a una cuestión presupuestaria digamos o sea se puede complejizar de acuerdo a como sea y después está bueno tenerla como a mano la herramienta para cuando suceda el hecho que pasa o sea nosotros en el penal por ejemplo a partir de había una una vez una chica o sea debido a un por un abandono de persona esa chica se murió y entonces eso nos dio para escribir una extensa nota colectiva una extensa crónica colectiva sobre el tema de salud en el servicio penitenciario o también escribir en ese momento también un un este un perfil de esta chica que que se murió que era el alma mater de ese curso de algún modo también porque era una chica que siempre estaba tenía mucha presencia digo el desarrollo del lugar el desarrollo de la de estas herramientas te sirven incluso hasta cuando vos vas a a visitar un lugar porque te es un desarrollo de mirada entonces después hay solamente que esperar a que la noticia aparezca y mientras tanto se pueden hacer perfiles porque un perfil como digamos después no sé Leila Guerriero tiene un libro sobre escribió sobre se llama los malos uno puede escribir por ejemplo un perfil sobre todos los empleados de una escuela o sea quienes conforman la escuela entonces uno va se va ejercitando y la noticia la noticia está después cuando cuando sucede algo estás listo para contarlo algo así bueno vamos bueno gracias a a Antonella por la parte técnica y por abrir el espacio a Tere por presentarnos y por por siempre acompañarnos en todas nuestras iniciativas y a nuestros compañeros del editorial y a bueno a las personas que se engancharon y que participaron muy activamente así que estamos contentos con eso bueno ahí en la página una cosita más que tiene que ver con esto que muy bien señaló va interesante lo que señaló Juan que también que digamos este género permite contar también cuestiones micro cotidianas que hacen al gran tema también porque cuando uno por ejemplo no tiene que explotar una escuela en Moreno para contar muchas veces que como esto que contábamos que digamos un docente puede llegar a ir a dedo no tendría que ninguno docente llegar a trabajar a dedo la escuela pero digo si uno mira lo cotidiano en todo lo cotidiano yo creo que hay noticias solamente que uno está acostumbrado a las grandes noticias pero bueno yo creo que lo que posibilita este género es poner un ojo en lo micro y eso micro son un tema eso bueno muchas gracias a a todos por y todas por participar estamos para lo que para seguir la conversación en otros ambientes y si quieren desarrollar algo estamos para acompañarlos en lo que quieran desarrollar algún proyecto y que hay más actividades de esta semana virtual de la UNIPE ahí en el sitio de la UNIPE para engancharse el sí así que bueno un saludo